Estamos ubicados en la localidad del Carmen, donde podemos observar que en estos momentos está llegando el avión hidrante para poder sofocar el foco de incendio que podemos observar aproximadamente a un kilómetro. Nos informan desde Brigada del Fuego que personal está trabajando, pero se hizo casi imposible llegar al lugar, por lo que decidieron mandar el avión hidrante. Nos dicen que toda esta zona está cubierta por pasto cubano, algo que hace que sea un material muy inflamable. Según nos informa personal de Brigada del Fuego, fueron cinco los incendios que tuvieron a lo largo de este día en la provincia y a pesar de que ya se está terminando la temporada de incendios, continúa la gente realizando estas prácticas para poder quemar basura y esto hace que se produzcan estos incendios de gran magnitud.